Mi chamaco todavía no lo tiene claro, ve el mar, oye las olas y como que no lo tiene muy claro. Es una playa para nosotros mismos, prácticamente no es la verdad. Una surcista que no se dice. Este es este, este es este. ¡A fuego! ¡Ay, ay, ay! Lo filmé haciendo surf. Un pelito. Mira, 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 ahora sí, ahora sí